Dos montajes privilegian el valor de la palabra en la escena. En la sala José Luis Tascende, la compañía Argos Teatro presentó la obra Aire Frío. La historia reflejó conflictos e incertidumbres de la cotidianidad a través de las peripecias sufridas por una familia común. Y en el principal, Teatro de la Luna llevó al escenario El Dragón de Oro, una pieza que transcurre en la cocina de un restaurante de comida china, vietnamita y tailandesa, donde cinco asiáticos trabajan para poder sobrevivir en el exilio. Son historias entrelazadas que desembocan en una difícil realidad. En la pieza, el juego de luces crea movimientos de sombras que agiganta la sencilla belleza del montaje. El Festival Nacional de Teatro de Camagüey se afianza como la mejor plaza para la mejor obra. En Camagüey, Aimea Margos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.